¿Qué haces trabajando en esa hora? Me quedé revisando los currículum, Caio No, no puedo creer ¿Todo eso del currículum? No, estos son los papeles para imprimir los carnes, Caio Ah, bueno, menos mal ¿Y los currículum? Tenemos que grabar el programa a tercer tiempo Y todavía nos falta el tercer integrante, loco Ya sé, Caio, pero no es fácil ¿Sabés la cantidad de gente? Tenemos cuatro Que quieren entrar acá Es una decisión muy importante ¿Quién va a coparticipar? Vamos a dividirnos Dale Dos y dos ¿Qué tenés por ahí? A ver Bueno, yo tengo una que se llama Alexandra Elizabeth Ronson Pero está todo inglés, loco Pero una mujer puede quedar bien, ¿no? Sí, puede quedar bien, pero si habla inglés Más le más yo hablo español Tienes razón Bueno, eso no sirve Bueno, después tengo uno que se llama Kulako, Maxi Kulako, bueno, gracioso el nombre, che Hey, hey, Kulako Bueno, tiene un teléfono Nokia 1100 Bueno, está ahí, no hay que recriminar Pero el dato importante es que habla élfico Me parece Bueno, entendamos que a veces en las ganchas hay unos técnicos que gritan Y no sabemos qué idioma es No creo que sea élfico Yo tampoco, bueno, este tampoco sirve Y vos, ¿qué tenés ahí? Yo algo tengo acá Este es muy bueno Como para meter un poquito, ¿no? Argentina, Brasil Tengo un chileno Lisandro O'Brien Este, casado tres veces Cinco niños Ojos verdes y expresivos Dato Yo con este muchacho hablé por teléfono ¿Y? Profesor de educación física Mucha experiencia con el tema del fútbol De los chicos O sea, bueno, aparte vamos a tener un chileno Un argentino-brasiliano-chileno Todo elicio Es muy buena idea Pero empezamos a hablar un poquito de comida Le pregunté si le gusta la ensalada rusa y me cortó Tiene ese tío Bueno, ¿y quién queda entonces? Porque se eran cuatro Jorge, el topo cristiano se llama Me gusta porque tiene un apodo Tiene su onda Tiene su onda Tiene su onda Edad más de 30 y menos de 70 Bueno No te importa Dejó una amplia Está bien Estado civil Raro pero cierto No indaguemos ahí Es un tema cada uno Lo que Bien Test ¿De tilo o verde? Es gracioso Es gracioso Es un hombre Es un hombre Cabello, por favor Bueno No importa Vayamos a A otras cosas A ver Experiencia laboral Estamos trabajando en ello Te había colgado la máquina por ahí cuando escribió Puede ser Puede ser Dijiste que es cursos Sí Dice Tiene un curso avanzado De plastilina Tiene un curso hecho en teorías avanzadas de temas desconocidos Ah bueno, este curso lo hice también ¿No? Sí, sí Está muy bueno Nunca me contaste sobre eso Este es un tema avanzado Bien Dice que tiene estudios de sangre y orina Ok también Es importante Es importante Porque la salud es lo fundamental Sí O un poquito los gustos personales Porque creo que A ver Fútbol Fundamental para estar con nosotros Es fundamental Gustos personales Empanada tucumana Empanada salteña Asado de tira Y a punto también Me gusta Mira, comer acá Pretensión laboral Canje por comida o carga de sube Contratado 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 Contratado